Amigos que tal como estais? Bienvenidos un dia mas al canal, bienvenidos a un nuevo video mas en el canal el dia de hoy os voy a dejar con una partida, si mal no me equivoco en mapa de clubhouse donde probamos y donde hablamos un poquito sobre este gran nerfeo que le han hecho a este personaje a este operador es vale, han hecho un nerfeo bastante bastante tocho que ahora comentaremos despues, y bueno una cosa que tenia que comentaros hoy he hecho el examen un examen que tenia de ingles y la verdad es que me ha salido bien chavales me ha salido bien, estoy contento, he salido del examen con una, con la cabeza bien alta eh, apuntando y mirando hacia mi españita no en serio, la verdad que me ha salido bastante bien y bueno, daros la gracia a muchos de vosotros que me habéis deseado suerte y todo eso, bueno si me veis esta cara de reventar porque me acabo de levantar, tendria que haber publicado video hace pues ya unas horas, sinceramente no me apetecía hacer veréis esta introducción de 30 segundos asi que nada chavales os dejo con el video espero que os guste, gracias por todo like, suscripción y nos vemos en el próximo video guapos, nos vemos gente, disfrutad chao y me ha quedado eh, ha visto nos vemos gente, un placer, chao es un elfeo que sinceramente ahora vais a ver en elfeo tanto, bueno a ver tanto no voy a ser exagerado primero voy a poner el aire acondicionado y tampoco voy a ser exagerado porque no le ha caído una bomba nuclear en el cuello o en la cabeza mejor dicho, sino que le han cambiado en este caso un poquito la habilidad ya sabéis que bueno en este caso Ace siempre ha roto tres veces en este caso pues rompe dos veces, vale no voy a tirar eh, la carga esta porque sinceramente sería estúpido porque están haciendo banditrick así que me lo rompe con total facilidad ¿no? así que vamos a ver que vamos a hacer vamos a romper esta ventana aquí y nada eso va vale voy a ver el tema si puede abrir bueno pues vale tío can you break the bandit? vale atentos este es el buff bueno el nerf perdón que lo han hecho en este caso Ace vale en vez de romper tres veces como rompía antes rompe dos veces la verdad es que a ver esto sinceramente eh está muy pero que muy bien Abraham gracias por la sub vale ni mucho menos han tocado tema armamento ni mucho menos han tocado nada simplemente pues le han hecho ese pequeño nerfeo a la habilidad pues que sinceramente pues ahora va a hacer que la gente piense un poquito más a la hora de que operador utilizar y ya que han hecho este nerfeo en los próximos días tendréis un vídeo donde hablo sobre los tres personajes tanto Zermite y Vanna y Ace tres personajes tres personajes que hacen la misma función pero tienen diferente habilidad y muchos de vosotros siempre me habéis preguntado que personaje es mejor o que personaje utilizaríais en cada ocasión porque si que es cierto que los tres operadores son muy buenos y no sabría decir que operador realmente tenéis bueno gracias por quitarme a este o me encanta que operador tenéis que utilizar siempre porque cada en cada mapa en cada situación que es lo que me gusta realmente del juego puedes utilizar o realmente te sale más rentable utilizar un operador que no sea por ejemplo Zermite que no sea por ejemplo una Ivana y que te salga más rentable en este caso utilizarais ¿no? así que eso vamos a ver que podemos hacer vamos a probar un poquito ahí el tema del cambio que como podéis bueno que como bien habéis visto el tema pues sinceramente tampoco la han hecho nada el otro mundo no simplemente pues le han tocado el tema la habilidad en vez de romper tres veces puede romper dos veces ¿no? que a ver sinceramente como he dicho magic gracias por la sub que sinceramente como he dicho va pues bueno ahora te vas a pensar un poquito más en que operador utilizar en que sub por utilizar ¿no? si utilizar mejor a Zermite si utilizar mejor a Ivana o utilizar a Ace ¿no? pero como digo realmente no no digo que es ni mucho menos sea un operador malo ni que Ivana sea un operador malo sino que cada operador se utiliza para cada ocasión distinta ¿sabes lo que te quiero decir? pero como digo eso será en un futuro vídeo que haré y que bueno si veo que apoyáis este vídeo pues lo haré en los próximos días ¿no? vale nice pues vamos a ver que vamos a hacer así que nice vamos a ver vamos a ver vamos a ver que tal vale tienen vigil son cuatro en el otro equipo nice vale ojo con el vigil ok no voy a entrar no voy a entrar la verdad vale yo digo que sigue aguantando ahí pues no no sigue aguantando ahí la verdad vale nice pues bien yo creo que deberían de mejorar a Ivana un poco a ver eso como digo eso para el vídeo que voy a hacer próximamente lo tendréis y la verdad es que a ver son tres operadores que hacen la misma función pero como digo se utilizan para ocasiones distintas ¿no? es decir Zermay se utiliza para una cosa Ivana se utiliza para una cosa y Ace se utiliza para otra cosa aunque tenga la misma habilidad y aunque el concepto el operador sea realmente el mismo ¿no? así que nice vale te doy dos pavos aquí vale nice a ver no tengo nadie aquí voy a mirar esto así que eso ¿no? pero a ver el tema de lo es es lo que os he dicho tampoco tiene ni mucho menos nada del otro mundo sino que es un pequeño enerfeo ¿no? que le han hecho al personaje para que esté un poquito más en nivel ¿cómo se dice? igualado en nivel ¿cómo se dice chavales? no sé realmente pero bueno eso uff me ha pegado igual bueno no está no pasa nada así que eso ¿no? ¿qué micro tienes? tengo el yeti ¿vale? toma venga me ha pegado de pura suerte también te digo pero bueno como digo el tema de Ace en este caso pues se va a utilizar para términos o jugadas mejor dicho o para ocasiones más reducidas de lo que se utilizaba antes o anteriormente ¿no? así que nivelado eso esa es la palabra que no sabía no sé hablar chavales lo que hay así que eso ¿no? ¿qué opinas de Kaid Pablite? a ver ¿tienes vídeos donde hablo sobre él? pero realmente es un operador que me gusta más que Bandit porque no te expones tanto y el armamento de Kaid me gusta bastante aunque también te digo es un operador que es más pesado que Bandit pero no sé tío es que también puedo hacer un versus bro es que se pueden hacer muchas cosas ¿sabes lo que te quiero decir? voy a se pueden hacer muchas cosas tío se pueden hacer muchas cosas tío con el tema de comparar sabes Kaid versus Bandit quien gana quien es mejor ¿sabes? para que ocasiones es mejor Kaid para que otras ocasiones es mejor Bandit ¿sabes? no sé tío tengo que empezar con esa serie de bares de caña tío tipo subir un día a la semana tío esa serie molaría tío vale venga va en este caso lo he dicho están en la parte de abajo pero recordemos que en este caso una cosa que no ha cambiado de eis es que pues tiene que utilizar dos de sus habilidades dos de sus cargas para pues abrir una trampilla reforzada para abrir una trampilla que no está reforzada pues lógicamente no pues no tiene que que tirar esos dos ¿no? vale muerto este como digo con una se quedaría pues ese pues como un boquete ¿no? sin abrir realmente vale vamos a aguantar yo creo que me va a subir ¿o no? ¿qué pensáis? ¿me sube o no? ok vale vas a abrir vas a abrir aquí ok vale ¿qué onda personas? supongamos que el pulse está detrás de la caja ¿vale? efectivamente está detrás de la caja nice buena sí señor sí señor nice qué buena tío sí estaba detrás de la caja se le escuchaba la verdad nice me mola tío bien jugado la verdad GG sí señor mmm ¿dónde está esta gente? vale están atacando azul por lo que veo sí van a atacar azul yo creo van a atacar azul aquí tenemos el billet arriba nice ok vale vale estas las escaleras azul ya buena buena sí señor buena y la última ¿dónde está? ah bueno que está afuera del side ¿sabes lo que te quiero decir? está fuera del punto está fuera vamos donde no tiene que estar ya toma a usted que le he pegado bueno vale por lo menos hemos conseguido que lo anime más está bien ok vale bueno buena si señor lo vas a ir GG nice que buen tiro le ha pegado pero bueno esto sería por así decirlo el cambio que le han hecho a Ace dejadme los comentarios que os ha parecido si pensáis que no se va a utilizar el personaje o se va a utilizar un poquito más como digo tendréis un vídeo donde estoy comparando tanto Thermite Ace y Ivana así que nada nos vemos en el próximo vídeo vamos